Yo soy Gustavo, el cartero cantor, estamos ahora en el Partido 3 de Febrero, en la localidad de Villa Bolle. Cuando Chacarera comienza a cantar, buena de ser, buena de ser, la Chacarera de Ranchi Señor, claro que sí, claro sí fue grande el Choco. Es un amor de personas, siempre con buena onda, cosa que ya no se ve, vos viste que ahora todo el mundo anda con temor, y estas clases de personas, medio que ya no hay. El vino es más dulce en tu boca, te amo, es más bello en tu voz. Para vos, Estefi, de parte del cartero cantó. Gracias, te quiero, gracias. Quírate mucho. Iluminará la nueva, iluminará la nueva. ¡Cartero cantor! ¡Vamos Chacar! ¿Lo conocés Gustavo? Sí, cómo no. ¿Hace igual que lo conocés? Un gran cantor, un gran cantor, un tipo fenómeno, que es Guajiros, los Guajiros. Empecé a cantar en el año 86, y mis tíos tenían un grupo de cumbia, que era tropical, que se llamaban los Guajiros. ¡Cartero, amor! Después, en el 96, empecé en un grupo de folclores, Voces de la Esperanza, y bueno, con ellos recorrimos casi todo el país, ¿no? Y en el 2006, bueno, se terminó esa etapa, y empecé mi carrera como quien dice solista. Más allá del mar, donde el sol cada mañana brillará. El cartero cantó. Mirá, 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 mirá. Amigos, cuántas veces ha venido a traer cartas a casa y nos pusimos a cantar juntos en el piano. Y hacemos de Miguel Mateo. Miguel Mateo. Yo no busco lo que vos tenés, yo no quiero hacerte ningún test. ¡Mare! Si vos... Me iba a matarnos con la arquitecta, hijo. ¡Hasta luego! Vagando por las calles, mirando las chicas pasar, las chicas pasar. El cartero de Villavoz, con chicos hermosos. Le ponemos la mejor onda, ¿no? Tratar de que... Cambiarles la cara. Yo, para mí, mi premio es ese. Tratar de que la gente, bueno, se sonríe, se siente bien, ya está. Los amargo por un lado y los alegro por el otro, ¿viste? ¡Gracias!